Congresistas aseguran que Petro insiste en dejar a Bogotá sin metro, por IFM Noticias. Con una carta enviada por Carolina Barbatini Mancilla, presidente encargada de la Agencia Nacional de Infraestructura, a los congresistas Miguel Uribe, David Luna, Andrés Forero y Carolina Veláez, aseguran que Petro insiste en dejar a Bogotá sin metro. En la misiva enviada por Barbatini inicia presentando excusas por no poder asistir a una segunda reunión citada para el día 6 de febrero en la Comisión Primera del Senado, debido a otros compromisos adquiridos anteriormente. De esta forma, la presidente encargada de la ANI indica la misma comunicación que está a la espera de los análisis para la apropiación de los productos recibidos, por lo que solicita la reprogramación de la cita para el 13 de febrero. No sin antes mencionar su compromiso por socializar los métodos de contratación con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Sin embargo, la misiva no fue bien recibida por los congresistas. El senador Miguel Uribe compartió a través de su cuenta de X la carta enviada y además expresó cómo, a través de otros delegados, busca dilatar el compromiso con el metro de Bogotá. Ocenía 18 ¿Qué? 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 ¡Gracias!